El Campus Startupv llega por primera vez a Valencia con el objetivo de formar y apoyar a los emprendedores en el lanzamiento de su negocio. De la mano de la incubadora de empresas Seed Rocket, más de 120 futuros emprendedores recibirán durante tres días toda la información necesaria para desarrollar su proyecto. Lo que queremos hacer es reproducir ese ecosistema que existe en otros países, sobre todo anglosajones, en los que les hacen crecer mucho más rápido. Y hay unos ingredientes ahí que de alguna forma hacen que esos procesos se aceleren y es lo que queremos replicar nosotros aquí. Durante unos días se van a dar conferencias y charlas con ponentes de primer nivel que son emprendedores que ya han tenido éxito y que también además son mentores. Entonces por la mañana se dan estas conferencias y luego por la tarde en privado se van a mentorizar startups de aquí. Cuestiones como la planificación de negocio o la financiación serán cuestiones a tratar durante las charlas del encuentro. Estas conferencias están dirigidas a alumnos titulados y público en general con una iniciativa emprendedora. Ahora mismo estoy desarrollándola, estoy en, por decirlo de alguna forma, fase de incubación que le llaman, estoy haciendo el TFG sobre la idea y es eso, estoy aún desarrollándola, pegándole las últimas pinceladas. Por las tardes, en las sesiones de mentoría, 12 startups de la UPV contarán con emprendedores y expertos que les ayudarán a llevar su proyecto al siguiente nivel. Las que cumplan todos los requisitos lucharán además por formar parte del exclusivo Campus Google para Emprendedores que se celebra en noviembre en Madrid. El equipo nos juntamos ahora unos seis meses, entramos a una aceleradora, pivotamos, pasamos por todos los intríngulos de una startup, que es pivotar, el customer discovery y demás. Ahora hemos afianzado un poco el customer y estamos desarrollando la startup. Seed Rocket fue la primera incubadora creada en España. Todas las startups que entran en ella tienen la posibilidad de acceder a inversión privada tras ser mentorizadas. Gracias. 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 Gracias.